¿Qué tal amigos y amigas de Señal Informativa? El pasado lunes 9 de septiembre fue inaugurada la sede definitiva del Centro Universitario de Tlaquepaque en el Cerro del Cuatro. Esto es en el Parque Metropolitano del Cerro del Cuatro. Es una infraestructura que tiene una primera fase que requirió una inversión de alrededor de 70 millones de pesos. Dicho centro que inicialmente tuvo su sede en el Centro Cultural El Refugio atiende actualmente a cerca de 960 alumnos y ofrece 5 licenciaturas. Ingeniería Industrial, Informática y en Negocios, Derecho, Turismo y algunas otras. La Coordinación General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara participó activamente en el proceso jurídico de la donación del inmueble. Desde su proyección se buscó que las instalaciones sean un modelo de conservación de flora y fauna. Cuidado el agua e iluminación de energía eficiente. Destinado a reducir la huella ecológica y hacer un ejemplo de generaciones futuras por lo que la infraestructura de este centro universitario responderá de manera simultánea a las necesidades educativas y las exigencias del medio ambiente. El Centro Universitario de Tlaquepaque, como parte de la red universitaria de Jalisco, tiene un impacto social y cultural significativo en la región. A través de sus programas y actividades, el Kutlaquepaque participará en proyectos de desarrollo comunitario como talleres, conferencias y eventos culturales. Estos esfuerzos pueden mejorar la calidad de vida de Tlaquepaque y de los alrededores, así como ofrecer acceso a recursos educativos y culturales. El Centro Universitario también llevará a cabo investigaciones que pueden abordar problemas locales y regionales. La investigación realizada en el Kutlaquepaque podrá generar soluciones innovadoras para desafíos específicos de la comunidad basadas en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por último, el impacto en el desarrollo de estos nuevos centros universitarios debe ser evaluado no sólo por su alcance cultural y educativo, sino por sus beneficios en manera urbanística y ambiental para la ciudad. Nos vemos en la próxima.